¿Cómo te ha querido ir a un silencio? Una pregunta en mi corazón Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Sube el grito! No parte de tu piel, no te olvides de mi piel La arena es tu, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero sentir La vida de la gente se cocina Porque te pierdes a tu piel ¡Sube el grito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!